El drama continúa porque hace año y medio Néstor Villanueva no ve a sus hijos No ve a sus hijos y eso es porque además uno de sus hijos En la cámara GESEL testificó que había sido supuestamente maltratado por su padre Entonces tiene una orden de no acercamiento Néstor Villanueva está haciendo todo lo que la justicia le pide Y ayer permaneció durante tres horas rindiendo su manifestación Y se defiende de acusaciones Lo que él dice es que él nunca ha tocado a su menor hijo Pero por supuesto como madre entendemos que es muy complicado y delicado Porque es el niño el que lo ha manifestado Así que bueno, Néstor Villanueva, tres horas el día de ayer Dando su testimonio para tratar en la medida de lo posible De solucionar este tema y poder en algún momento ver a sus dos pequeños Que hace desde el año 2022, casi finales, que no lo veo ¡Guau! ¡Majilísimos! Ayer en horas de la tarde, Néstor Villanueva llegó a Fiscalía para dar su manifestación por más de tres horas Sobre el presunto delito de agresión física a su hijo mayor Luego que el menor pasara por dos exámenes de cámaras GESEL ¿Cómo tomas el que dos cámaras GESEL, digamos, arrojen o te acusen de maltrato? Sinceramente tengo la conciencia tranquila Sé cómo he sido con mis hijos Ustedes, la mayoría de la prensa saben cómo he sido yo con mis hijos Yo siempre hacía, como todo papá, ¿no? A veces quiere ir con tus hijos, caminan, corren, su primer pasito, le celebras todo, lo grabas Y bueno, sin darnos cuenta, pues las emociones nos hacen que la colgamos en nuestras redes, ¿no? Y todo quedaba ahí por cuantos años Con la mano en el pecho, ¿tú en algún momento has agredido a uno de tus dos hijos? No, no, en ningún momento No lo he hecho y son mis hijos Son mis hijos que yo vengo pidiendo con lágrimas poder verlos Entonces, ¿cómo podría ser eso, no? Pese a que el cantante cree en la justicia peruana Espera que sus hijos no vengan siendo manipulados por su madre y su abuela Nosotros los padres tenemos que ver que nuestros hijos crezcan con seguridad Que les cambien, tranquilos No estar metiéndole ideas en la cabeza, hablándole mal del papá o de la mamá Con el tiempo nosotros mismos vamos a ser los culpables de cómo van a estar nuestros hijos Por su parte, el abogado de Flor, Israel Castillo Sostiene que la versión del menor no cambia en ninguna de las dos evaluaciones de Cámara Gésel Lo bueno es que hubo una cámara Y esa pregunta se le hizo a una Cámara Gésel Donde el chico menciona todos estos hechos Y en la segunda Cámara se ratifica idéntico, es idéntico y todo es igual Hay que esperar que el fiscal inicie un proceso de incoacción de proceso penal para llevarlo a juicio ¿Hasta cuándo Flor y Néstor seguirán en esta batalla legal? Los tengo todos los días en mi mente Oro por ellos, por el bien de ellos Y nada, eso me hace más tranquilo Y sé que en algún momento voy a estar con ellos Solamente quiero decirles que los quiero un montón Que los amo con todas mis fuerzas Están siempre en mi corazón Lo que acaba de decir Néstor Villanueva Es definitivamente lo que pensamos y sentimos los padres Cuando por ahí puede surgir el momento o la idea de estar separados un día de nuestros hijos No lo concebimos, sufrimos Y se está perdiendo un año y medio de llevar a sus hijos al colegio De verlos crecer, de estar con ellos, de compartir experiencias Sin duda es un viacrucis Pero también es verdad que si hay declaraciones de la criatura con dos cámaras GESEL Donde mantiene un testimonio y no ha cambiado de que hubo agresión Acá hay que escuchar siempre primero al niño Es lamentable, es muy lamentable Yo creo que cualquier padre que no vea a sus hijos un día se muere Yo me moriría Pero también hay que ponernos en el lugar de flor Porque el niño no va a mentir Ha pasado por cámara GESEL Que hay un estudio largo que tiene que pasar a ese niño Y en dos ocasiones ha seguido el mismo testimonio Así que ese tema va a seguir, va a continuar yo creo Lamentablemente, me da muchísima pena cuando yo escucho a Néstor Villanueva De verdad, le creo, genuinamente está sufriendo por no ver a sus hijos Pero como tú dices, Janet, Brunela Hay un niño de por medio que no ha cambiado la versión Entonces al niño se hay que proteger y cuidar Por sobre todas las cosas Entonces yo no sé en qué va a acabar esta historia Cómo se podría hacer Quizás en algún momento, lo he dicho públicamente En una videollamada con Florcita, con la madre Frente, ¿no? Podrían estos niños saludar a su papá Que sepan que el padre está presente Pero que por este tema, por supuesto, no puede acercarse Yo la verdad es que creo que deberían involucrarse psicólogos Psicoterapeutas Porque de ser cierto Lo que el niño manifiesta Yo entiendo, claro, a Flor y a Susy De no querer que se acerquen Obvio Pero tampoco sabemos si los niños quisieran ver a su padre También tenemos que estar bien Programas como el nuestro Programas como las redes sociales Ayudan a que las criaturas Que muchas veces callan abusos Sientan confianza con su mamá Con su papá Y le confiesen Y le confiesen Y al niño tiene que tener la seguridad Que siempre se le tiene que creer A una criatura Siempre se le tiene que creer Luego vendrán las investigaciones Se verá si está influido o no Pero con la premisa de que a la criatura Siempre se le cree Así es, así es Eso es lo que nosotros pensamos Y que además Las cámaras Gessels son psicólogos Y todos adiestrados en esto Pero le preguntamos No, le preguntamos a Néstor Villanueva Por los tan mencionados útiles escolares Recuerdan que fue sus días Nuestras cámaras la captaron Comprando todo Lapicero, cuaderno de todo Luego Lo pusimos acá en América Hoy Néstor llamó a una amiga de Flor Y le dijo Quiero comprar La amiga Le dijo Amigo Por favor No puedes meterte en esto ¿Qué dijo ahora Néstor Villanueva Sobre los útiles escolar Pero sus hijos ya están en el colegio Vamos a escucharlo Mira, créeme que yo Hubiese Hubiese dejado las cosas así De que se especule Se diga cosas Yo tengo La conciencia tranquila Te repito Entonces esta vez Sale a decir Que yo no quiero Comprar los útiles A mis hijos Es más A mí me iban a dar Y te lo digo así Los útiles hasta por canje Pese a que no te permiten Quizá enviarte la lista de útiles Para que tú puedas comprarles En esta mensualidad Que te tocaba pasar Quizá has podido abonar Un poco más Para que por ahí Digamos Sientan Que estás apoyando Colaborando Sí, también Pero Te soy sincero No todos los meses me va bien Hay momentos que sí me va bien Hay momentos que no me va bien Pero aún así Tengo yo que seguir cumpliendo Ay, ay, ay Néstor Mucha suerte Todo De cariño Ay, a Susy Y a Flor La verdad que por los niños Todo pronto Llega a solucionarse Pero ahora sí Vamos a ver algo Algo bueno Algo bueno Bonito Te cuento que esta semana Me antojó preparar una torta Hermanita ¿Ya? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No olvidé de comprar la leche Te pregunto ¿Dónde puedo encontrarla? Y a buen precio Ay, facilísimo Como yo Compro en Plaza Bea Porque solo Mamita linda Escúchame Solo en Plaza Bea Ahorras con precios bajos Todos los días Todos los días, hermanita Todos los días Son de lunes a domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Todos los días Y tienen unos productos buenísimos Te cuento, ¿ya? Para tus postrecitos El pack de mezcla Láctea Bonlé Para que haga justamente Esa torta que tanto quieres ¿Sabes a cuánto está? ¿A cuánto? El pack A solo 19 soles 90 Y si compras con tarjeta Oh, que la tienes Claro Y todos en casa seguramente la tienen Te sale a solo 18 soles 90 No, 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 hermanita ¿Seis cajas a ese precio? No, no puede ser Me voy corriendo a Plaza Bea Para empezar a ahorrar Exactamente Y para que ahorres tú también Recuerda que puedes hacer tus compras Cualquier día de la semana Sin dejar de ahorrar Con los precios bajos Todos los días En Plaza Bea Ya los a la torta Me invitas No, pero me va a ayudar El manager Ahora sí Ahora vamos a Plaza Bea Pero antes llegó Una invitada Recién llegadita de México Este año no ha venido No manches No ha venido Primera vez que viene Ya no es peruana Rubia, oji verde Con buena experiencia Guapísima Una conductora de lujo Nos acompaña el día de hoy Así es Órale, güey Llegó desde México Sofía ¡Bravo! Yo no lo he extrañado Yo no lo he extrañado Ha cambiado el set Recién como plato ¡Bravo! 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 Fui la colaboradora oficial del 2023 ¡Eso, eso! Ya me despacharon La colaboradora del 2023 ¡Eso es tu lugar! Gracias a la gente de México Sofía Como dice Brunela Esta es tu casa ¿Recién llegadita de México? Mírala, viní Llegadita de México ¡Epa! ¿Cómo estuviste por allá? Tres meses Tres meses Y nadie se dio cuenta No, claro que sí Nos dio cuenta Obviamente Gracias, amiga He pasado frío Por eso que estoy media blanca Me falta color Pero ustedes están igual Están igual Esto no está igual No, porque se echó un bloqueador Hoy día Y un entorno de base Que todo no era Le hice casa a la doctora Que dijo que hay que echarnos Un bloqueador ¿Qué es eso? Que era como chica de Silva Así todo bien No puede Hay que proteger Claro que sí, chicas ¿Cómo están? ¿Qué novedades en la parada? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades tú? Pero cuéntelo, Sofía Que es el México México me encanta, la verdad Qué difícil enamorarse en México ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer tantas cosas? Vas, vienes Pero con un tequila Con un mezcal ¿No te enamoras? ¿No te enamoras? ¿Qué salidita? Eso sí Me gusta más el tequila Que el mezcal El tequila Que estuvo formando Tequila mezcal Tequila Somos tequileros A los Sheila Rojas Tequila ¡Suscríbete!